Quiero pedirle al gobierno de Estados Unidos, con muchísimo respeto a todos, libertad, libertad para nuestros hijos, libertad para el pueblo de Cuba. Buenas, les hablo, yo soy Yenisei Tawadati, madre de preso político y de conciencia, manifestante del 11J del 2021 en Cuba, Duernis Gavé León Tawada, preso actualmente en la prisión de Máximo Rigor Combinado del Este, sentenciado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición. Yo como ciudadana cubana, madre, integrante del pueblo de Cuba, hoy quiero hacerle un llamado a la comunidad internacional, a todas las personas que de cualquier manera pudieran aportar justicia y ayudarnos, quiero pedirle al gobierno de Estados Unidos, con muchísimo respeto a todos, libertad, libertad para nuestros hijos, libertad para el pueblo de Cuba. Porque es sencillo, porque no queremos dinero, porque no queremos ayuda de otra índole ni comida, solo queremos libertad y vivir. Tenemos ese derecho, ya que no lo estamos haciendo, ya que estamos sobreviviendo. Sobre todas las cosas, yo como madre les quiero pedir, suplicar, implorar, en el nombre de una madre y de Dios, la libertad de nuestros hijos, que ahora mismo es muy importante para que este país pueda seguir adelante, la libertad, libertad que nos merecemos y tenemos ese derecho, libertad, por favor, ayúdenos. Ya estamos aquí. De momento te digo que tenemos variados temas, tenemos inmigración. Y bueno, sí, mi salida de Cuba en 2018, de Guyana, de Guyana crucé para Brasil, de Brasil crucé para Perú, de Perú para Chile, en el cual estuve tres años. Luego de Chile crucé de nuevo a Perú, del Perú a Colombia, de Colombia crucé para Panamá, de Panamá para Costa Rica, Costa Rica a Nicaragua, Nicaragua a Honduras, Honduras a Guatemala, Guatemala a México, y México a los Estados Unidos. Tenemos viajes por las distintas ciudades de los Estados Unidos, principalmente acá en el norte, cerca de todo lo que está cerca de New York. Dentro de mis posibilidades. También tenemos las noticias más virales de las redes sociales, y el plato fuerte aparte de la inmigración, las cosas que pasan en Cuba, y el béisbol que se celebra acá en Nibiechi, que son torneos tras torneos, y bueno, cuando tengo acceso lo transmito. Tenemos cosas de Cuba de momento. Toda denuncia que yo crea que sea injusta, hacia el pueblo de Cuba, o cualquier cubano que se encuentre en cualquier parte del mundo. Principalmente con las madres cubanas, todas las denuncias que hacen, yo las subo para el canal, siempre con la verdad de la injusticia cometida por la dictadura cubana. Estoy invitando a mi canal a que te suscribas, y me ayudas al crecimiento del medio. Un saludo, muchas bendiciones. De parte, José Rodríguez.